Un hombre que se presentó portando un cuchillo, diciendo que era, hijo de Perón y Evita, y que estaba allí, para salvarlos, fue detenido este miércoles al mediodía durante el desfile cívico que se realizaba en el Monumento Nacional a la Bandera de Rosario como parte de las actividades por un nuevo aniversario de la creación de la insignia patria. La persona, de la que hasta el momento no se proporcionaron datos, se habría mezclado en uno de los grupos que desfilaban como parte de las actividades programadas tras el acto central del que se ausentó Mauricio Macri y que encabezaron, horas antes, la intendenta Mónica Fein y el gobernador Miguel Lipschitz. Mira también Miguel Lipschitz y Mónica Fein criticaron a Macri por faltar al acto por el día de la bandera aprovechando un descuido se subió al palco en el que estaban los locutores que conducían la ceremonia. Intentó tomar un micrófono y copar el escenario, algo que personal municipal y uno de los locutores intentaron impedir sin suerte. No puede hablar, le explicaron sin suerte, no sabes quién soy yo, el hijo de Perón y Evita. Vengo a salvarlos planteó mientras mostraba en forma amenazante una especie de facón que no llegó a desenfundar. No parecía estar en sus cabales, comentó a Clarín uno de los colaboradores de la intendencia que intentó detenerlo. Locutores y personal municipal se bajaron del pequeño palco, finalmente, agentes de la Guardia Urbana Municipal y gendarmes lograron reducirlo, en el forcejeo terminó con una herida en rostro. La seguridad en el lugar, confirmada desde ayer la ausencia del presidente ante el temor por posibles protestas, estaba notoriamente reducida. En la semana se preveía un fuerte operativo de seguridad y varias cuadras de cerco que fueron desmontadas para que el público participara sin dificultades del desfile cívico y las actividades culturales. Mira también pese al faltazo de Mauricio Macri a Rosario, la protesta no se desactivó a pesar del incidente, el acto no se interrumpió, el martes, un día antes del acto, el gobierno había decidido cancelar la visita de Mauricio Macri a Rosario para celebrar el Día de la Bandera por el temor de que se produjeran incidentes. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había dicho que se habían detectado marchas políticas para generar disturbios. En esa misma línea, el secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés dijo que los que motorizaban las protestas, son kirchneristas que no se dieron cuenta que la gente eligió vivir en paz. Mira también para evitar incidentes, suspendieron el acto de Mauricio Macri, no queremos hacerle el juego a los violentos tras la cancelación. El gobernador de Santa Fe Miguel Lipschiz y la intendenta de Rosario, Mónica Fein, criticaron a Macri por el faltazo y argumentaron que todas las medidas de seguridad estaban garantizadas. Rosario, se subió al escenario con un cuchillo amenazando a la gente. Juan José García, participación ciudadana en la celebración del Día de la Bandera en Rosario. Juan José García, participación ciudadana en la celebración del Día de la Bandera en Rosario. Juan José García, participación ciudadana en la celebración del Día de la Bandera en Rosario. Juan José García, participación ciudadana en la celebración del Día de la Bandera en Rosario. Juan José García, participación ciudadana en la celebración del Día de la Bandera en Rosario. Juan José García, acto en el Día de la Bandera en Rosario. Juan José García, acto en el Día de la Bandera en Rosario. Juan José García. Juan José García. Juan José García, participación ciudadana en Rosario. Juan José García, participación ciudadana en Rosario.